¿Quién fue quien no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquiel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor sentiental Quien me ve llorando notará que estoy amando Pues de verdad yo también soy sentimental Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente Si un amor ardiente se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor sentiental ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? ¿Quién me ve llorando notará que estoy amando? Pues de verdad yo también soy sentimental 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 Esto es el adiós, esto es el final de nuestra historia A través del cristal veo el cielo que está llorando Y mis ojos igual que el cristal con mis lágrimas están mojando Yo no sé por qué esto terminó en el fracaso Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo Y aunque no quiera yo no podré evitar pasar por los lugares Por las veredas, por los cines, por las calles Porque el recuerdo estará por todas partes Y aunque no intente ya nunca más podré borrarte De mi vida Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva Yo no sé por qué esto terminó en el fracaso Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que este adiós habrá de separarnos Porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo Y aunque no quiera yo no podré evitar pasar por los lugares Por las veredas, por los cines, por las calles Porque el recuerdo estará por todas partes Y aunque no intente ya nunca más podré borrarte de mi vida Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva Tú fuiste la mejor cosa que tuve Y así también lo peor en esta vida Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor Y en compensación anochecer la tempestad, dolor Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima De adiós Aquel inmenso amor que un día tuvimos Y todas las locuras que hicimos Fue el sueño más bonito que un día alguien soñó Y una triste realidad cuando todo se acabó Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada a todo y nada Y adiós Me enseñaste el amanecer de un lindo día Y fui feliz con tu querer Un mundo lleno de amor y de alegría Que terminó en anochecer Y ahora todas las cosas del mundo No pasan de recuerdos hoy presentes No pasan de recuerdos hoy presentes De momentos que por mucho tiempo aún van a durar La alegría y la tristeza sé que voy a recordar Que tú fuiste mi sonrisa de llegada y mi lágrima De adiós De adiós Me enseñaste el amanecer de un lindo día Y fui feliz con tu querer Un mundo lleno de amor y de alegría Un mundo lleno de amor y de alegría Y fui feliz con tu querer 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 saldré a buscarte a donde quieras, saldré a buscarte amor aunque me hieras amor, 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 amor saldré a buscarte mientras pueda, saldré a buscarte amor aunque me duela saldré a buscar al amor porque aún me queda ternura saldré a buscar al amor con un grito de aventura saldré a buscar al amor, a ese amor que siendo tierno tenga la fuerza del mar y el deseo de los tiempos a ese amor Saldré a buscarte a donde quieras, saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras pueda, saldré a buscarte amor aunque me duela Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido Larararai, lararai, 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 lararai Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre y te amaré Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos En señal de lo que fuera Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento La, 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 la y la, 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 la A pesar de todo siempre te amaré Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor dónde irán Desde aquel día Y de noche con quién soñará Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos Hacemos nada por volver Ayer y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos recordaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día No he vuelto a saber De ti Perdí tu rastro Y figura Me duele creer Que olvidaste A quien te dio Tanto amor Y ternura Profundo es el sueño Del sol Mientras lo cuida La luna Quien cuidará De tus sueños Cuando estés Navegando Entre dudas Un amor No muere Así como así Como muere La noche Y el día La noche Y el día Un amor Como el mío No podrás Arrancarlo de ti Así como así Y echarlo Al vacío No he vuelto No he vuelto a saber De ti Desde que no Necesitas Mi ayuda El silencio Es una fácil Respuesta Cuando se tiene El alma Muda Un amor Un amor No muere Así como así Como muere La noche Y el día La noche Y el día Un amor Como el mío No podrás Arrancarlo de ti Así como así Y echarlo Al vacío No he vuelto a saber De ti Perdí Tu rastro Y figura Me duele Creer Que olvidaste A quien te dio Tanto amor Y ternura Y un amor No muere Así como así Como muere La noche Y el día La noche Y el día Un amor Como el mío No podrás Arrancarlo De ti Así como así Y echarlo Y echarlo Al vacío Un amor No muere Así Como así Como muere La noche Y el día La noche Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Latiendo Sigue Esperando Por tu amor Yo nací Para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro Por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Latiendo Sigue Esperando Por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti El atento Sigue Esperando Por tu amor Tu pelo es la noche Mi refugio es Tus ojos luceros En mi amanecer Y tu boca fuente En la que he cansado En la que he cansado Yo apago mi sed Si a veces me notas Un poquito triste O te hago algún daño Sin tener por qué Comprende que dentro Tengo a un niño triste Que teme perderte Sin saber por qué Y al verte así Rondando a solas Por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura Tu mirar Me da en pensar Me da en pensar Que tal vez Dios Se equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas De llorar Cuando entre mis brazos Te quedas dormida Se me hace mentira Que yo pueda ser El dueño absoluto De tanta hermosura Y lloro en silencio Y lloro en silencio Sin tener por qué Me da en pensar Me da en pensar Que tal vez Dios Se equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas De llorar Me da en pensar Que tal vez Dios Se equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas De llorar Renovado esplendor Esta noche hay en ti Qué bonita que estás Qué bien luces así Con el blanco marfil Del vestido de tu Maquillada muy bien Y tu tápado azul Y los hombres envidian Mi suerte Lo común Se transforma Ante mí Orgulloso Te llevo Del brazo Y París Se arrodilla Ante mí Esta noche especial En que estás Junto a mí Con mi amor A tus pies Apergado de ti Ha de ser de los dos Para siempre verás Y que el tiempo no habrá De borrar nunca más La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Siempre se envidian mi suerte, lo común se transforma ante mí. Orgulloso te llevo del brazo y París se arrodille ante ti. Orgulloso te llevo del brazo y París se arrodille ante ti. Orgulloso te llevo del brazo y París se arrodille ante ti. Nuestra casa solo alberga sombras, ya no queda fuego en el hogar. Vuelve, necesito aún de tu presencia. No he podido superar tu ausencia. Yo te quiero cada día más. Vuelve, tengo frío cuando tú no estás. Vuelve, cada noche es una eternidad. Siempre acabo por llorar. Siempre acabo por llorar. Vuelve, cada noche es una eternidad. Ya que tedzieshe, cuando uno quemaك. R Vuelve, aún tengo caricias para darte Aún me queda tiempo de entregarte Una vida para compartir Vuelve, no lo vemos todo por perdido Elijamos entre amor y olvido Y luchemos por sobrevivir Vuelve, tengo frío cuando tú no estás Vuelve, cada noche es una eternidad Siempre acabo por llorar Siempre acabo por llorar Vuelve, cada noche es una eternidad Enseñame 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 A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame 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 A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Hay una Enseñame 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 Como tú Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes Me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber Y quieres saber de mí Búscame en ese sitio donde lo sabes 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 Que estuve aquí Si no me encuentras Búscame en ese sitio donde lo sabes Búscame en ese sitio donde lo sabes Búscame en ese sitio donde le hay Búscame en ese sitio donde lo sabes Y no puedes leer En las huellas de mi llanto No te nunca imagines que estuve aquí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Por las noches no adivino cuál es el mejor camino para llegar a ti Por las noches no presiento cómo hacer tus sentimientos favorables a mí La mañana ya se acerca y me da vueltas la cabeza de pensar tanto en ti Y si un genio apareciera y un deseo me cumpliera Le pediría así Que quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti Es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor Quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto Aquí es que quiero que tú te enamores de mí Me da envidia que el amigo Vive alegre su destino Tiene por quien vivir Me da pena mi tristeza Y coraje mi torpeza Por no hacerte de mí Y no sé qué pasaría Ni qué cosas tú dirías Si estuvieras aquí Pero hoy lo he decidido Hoy me cruzo en tu camino Hoy me cruzo en tu camino Hoy te voy a decir Que quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti Aquí es que quiero que tú te enamores de mí Aquí es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor Quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto Aquí es que quiero que tú te enamores de mí Quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti Aquí es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor Quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto Aquí es que quiero que tú te enamores de mí Quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme los ojos de ti